y muy buenas guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para CSGO así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo antes de empezar quiero pedirte que si aún no estás suscrito te suscribas y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal también quiero avisarles que tenemos el canal de discord compartido con otros streamers en mi parte van a estar los contratos y avisos del canal link en la descripción y les dejaré aquí arriba una lista de vídeos de contratos para CSGO para el primer contrato vamos a necesitar armas moradas y estas van a ser 5 armas minimal wear de la caja spectrum 2 y 5 armas field tested de la caja broken fan el valor de este contrato será de alrededor de 4 dólares con 20 y las probabilidades de profit serán de un 50% ganaremos con cualquiera de la caja broken fan les recuerdo que todos estos contratos del vídeo van a estar en un link directo a trade up spy para que puedan verlo de una forma más cómoda también les agradecería muchísimo que inicien sesión en trade up spy con su cuenta de steam ya que esto me daría una mejor exposición en la página y no se preocupen ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de trade up spy para el siguiente contrato vamos a utilizar armas azules y con stat track todas van a ser de la caja prisma pero vamos a necesitar 4 armas factory new y 6 armas minimal wear el valor de este contrato será de alrededor de 8 dólares con 90 y las probabilidades de conseguir profit será de un 40% el contrato es algo caro pero si sacamos la awp a feris estaremos sacando un profit de 20 dólares y si el vídeo te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like para el último contrato vamos a utilizar armas moradas y éstas van a ser 4 armas factory new de la caja clutch y 6 armas minimal wear de la caja prisma 2 el valor de este contrato será de alrededor de 8 dólares con 14 podríamos decir que las probabilidades de profit son superiores al 70% ya que si sacamos la mag 7 estaremos solamente perdiendo 9 centavos es decir podríamos llegar a quedarnos igual todo dependerá del valor del arma en el mercado de la comunidad y bueno guachines eso ha sido todo el vídeo de hoy espero les haya servido espero les haya gustado yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau siempre andamos activos para los filos y para la gata aparte miles que me gasto con la banda maverraca dentro del party bacaneo basileo pariseo le perreo con los ojos y coloro mientras al otro le mando fuego y me reservo me revuelo si me pego pa lo oscuro le meto si un disimulo pa otra gira que me sumo tumbando dentro del humo y me hace el humo que me fumo me siento el número uno cuando ella mueve el culo y lo pega pa la pared parece que le hace racata racata y sonando vale recate y es que en la noche me busca a mí salimos en un coche corte rally no tire reproche y ponte pa mí que vamos